Estamos acá en el camping Mapuche Mancarruca de nuestra comunidad. Bueno, durante casi una semana hemos estado aquí compartiendo. Fueron alrededor de cinco días de trabajo en territorio. Estuvimos aprendiendo muchísimo del taller de audiovisual. Es algo distinto que nunca habíamos visto acá en Lidó. Una experiencia hermosa. La primera vez que participo de un taller de cine con la posibilidad de acceder y de manejar las cámaras, de poder acompañar en ese proceso a la comunidad también. La parte que más me gustó y que más emocionó a todo el equipo, me parece, fue allá arriba en el arroyo, las escenas del peuma con la abuela y con ella. Creo que fue emocionante estar en ese lugar, hacer taguil, tocar el kuchum. ¿Cómo podemos hacer para retomar de nuestros ancestros la religiosidad que hoy en día vemos que la estamos perdiendo? ¿Vos qué pensás, Silvia? Si no, no continuamos con la ceremonia. No hay neuén, no hay equilibrio, no hay nada. Sé que me están mandando energía para poder llegar y concretar nuestros sueños. Nuestro peuma tiene que, un día tenemos que llegar al lugar y hacer todo. Nuestro objetivo de esto fue poder concientizar a la gente para continuar con esta ceremonia mapuche que de a poco se está dejando de hacer. Cada proyecto tiene como un encuadrimento que lo hace único y especial a la vida. Y por último estaba un trabajo que también tiene que ver con historias o relatos que se han mantenido en forma oral y en la memoria de nuestra familia sobre un peñi que me tocó estar en el tiempo que acá llegó el laucano, la guerra. Fue muy linda la experiencia porque se sometió el trabajo, el proyecto a participación de todos los que estamos participando, distintas miradas, distintas propuestas de trabajo. Entonces para mí fue importante que pudieran llegar acá al territorio y que muchos de los integrantes del LOF pudieran participar. Para nosotros es una necesidad poder entregarles más herramientas a los integrantes del LOF que conozcan otras realidades, otras actividades que se realizan y que ellos también pueden tener ese esquimún y que puedan empezar también ellos a trabajarlo acá dentro del territorio. Estuvo muy lindo y aprendí mucho. Queda acá toda esa información y eso es muy importante para nosotros como pueblo. Es la forma de poder seguir incorporando conocimiento para seguir creciendo y ver qué aporte se le puede hacer también a nuestro pueblo, a las comunidades. Oye. ¡Champu le ha demolido, pero mi ser habla más humo, humo! ¿En Carte? Carte. Es la única manera de explicar lo que somos. Es mirando lo que hemos sido.